Convencido de la importancia de las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y el Exército de Liberación Nacional, ELM, para la paz de Colombia y el progreso de su población, expreso mi profunda preocupación face a los acontecimientos violentos de los últimos días y una posible escalada de los enfrentamientos en detrimento del proceso político y de la situación de las comunidades en las ondas afectadas por el conflicto. Reconozco los avances de la discusión de la agenda de negociación, en particular las audiencias realizadas en octubre y noviembre del año pasado con la participación de un amplio número de organizaciones interesadas en mejoras sustanciales en la vida de las comunidades. Convencido de la necesidad de avanzar rápidamente en el cumplimiento de los próximos puntos de la agenda acordada entre el Gobierno y el ELN, recalco la activa participación de la sociedad en la construcción de una paz estable y duradera que las partes se han comprometido en propiciar en su acuerdo de diálogos para la paz. Tal participación requiere una situación exenta de violencia y propicia para un diálogo eficaz y respetuoso. En este contexto, exhorto al cese de las acciones armadas y al reinicio de un diálogo serio y constructivo convidas a acolmar lo antes posible las expectativas generadas por el compromiso de las partes de llegar a una solución de su conflicto por la vía política. Este llamado es coincidente con los planteamientos formulados por múltiples organizaciones y personalidades de la sociedad civil colombiana y es también coincidente con el rechazo ampliamente manifestado por la población colombiana al uso de la violencia independientemente de su procedencia. Recuerdo también la esperanza expresada públicamente la semana pasada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de que las partes reanuden los esfuerzos para acordar una renovación y fortalecimiento del cese del fuego evitando así el retorno al conflicto y protegiendo los logros humanitarios alcanzados en los últimos tres meses. En este contexto instruyo a mi representante especial en Colombia a tomar todas las acciones necesarias para facilitar el retorno de las partes a la mesa y afirmo el compromiso de las Naciones Unidas con una solución justa del conflicto entre las partes en beneficio de toda la sociedad colombiana. Señoras y señores periodistas, estoy concluyendo esta visita de dos días a Colombia que es una visita de solidaridad y de compromiso de las Naciones Unidas en apoyo a la construcción de la paz en Colombia. Tuve la oportunidad y quiero agradecer a todos los que generosamente aceptaron encontrarse conmigo toda la oportunidad de discutir ampliamente la situación con el señor Presidente de la República con los miembros del gobierno, sobre todo los más involucrados en la construcción de la paz y los representantes de las Fuerzas Armadas de la Policía con la presidencia de la Conferencia Episcopal, con los dirigentes de las FARC. Hoy estuve en Mesetas donde tuve un encuentro extremadamente útil con las comunidades y otro con los excombatentes y finalmente con los agentes que están activos en el proceso de deminaje y concluí esta tarde con una reunión muy emocionante, muy impactante en un sentimiento muy fuerte de solidaridad con las víctimas y finalmente con representantes de la sociedad civil y del sector privado. Y para mí hay, de todas estas reuniones, dos mensajes fundamentales que retiro y que motivan fuertemente a las Naciones Unidas a su compromiso de involucrarse totalmente en el apoyo al proceso de paz colombiano. El primer mensaje es el siguiente. Hablé con gente con una vasta gama de opiniones, muchos exprimiendo críticas a lo que está pasando, preocupaciones con los retrasos en la implementación, preocupaciones con desvirtuamentos que en su opinión existen en el proceso, opiniones de preocupación también sobre distintas formas de comportamiento de otros agentes que aprovechan ciertas situaciones para incrementar su violencia. Incluso hablé con gente que está en contra de los acuerdos, que es contrario a los acuerdos de paz. Pero lo que para mí es importante es que nadie afirmó que es el conflicto violento la solución de los problemas de Colombia. Y todos afirmaron su compromiso con la construcción de la paz en Colombia. Esto fue para mí una indicación preciosa para la labor que nosotros como Naciones Unidas vamos a continuar a desarrollar en apoyo a esta construcción de la paz. El segundo mensaje que fue muy claro en todos aquellos con los que hablamos, desde el gobierno, a las FARC, a la sociedad civil, a las víctimas, es la consciencia de que es absolutamente necesario acelerar el proceso de presencia activa del Estado en la totalidad en la totalidad del territorio nacional. Deben ser de una vez por todas, de aprovechar esta oportunidad para terminar la dualidad entre una Colombia próspera, una Colombia útil, una Colombia que está en las áreas más desarrolladas del mundo y una Colombia periférica, marginada, donde el Estado está muy débilmente presente y donde las comunidades no tienen acceso a las vantajas del desarrollo económico y del progreso tecnológico. Un claro entendimiento de que es necesario acelerar la presencia del Estado, presencia institucional, presencia de seguridad, es importante verificar que cuando en los últimos años hubo una disminución muy significativa de la violencia en general y sobre todo del número de asesinatos, hay en las áreas impactadas por el acuerdo de paz un incremento de asesinatos de dirigentes de derechos humanos, de dirigentes comunitarios o sociales, de excombatentes, lo que reforza la importancia fundamental de una presencia activa de las fuerzas de seguridad para que la ausencia de las FARC no sea sustituida por una presencia crecida de otros grupos armados ligados al narcotráfico, al paramilitarismo y a otras formas de violencia organizada contra las poblaciones. Pero la presencia del Estado no es solamente institucional y de seguridad, es también una presencia de servicios públicos, de educación y de salud. Es una presencia para solucionar problemas muy antiguos en el país, como los problemas legales e institucionales ligados con la tierra y con su utilización, con los problemas de infraestructuras que son indispensables para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones y para que los campesinos tengan acceso a los mercados. Estos no son problemas creados por recientes acuerdos de paz, son problemas muy antiguos que Colombia tiene. Yo los conocí cuando alto comisionado de las Estados Unidos percorrí muchas partes del país en apoyo a las poblaciones internamente desplazadas, pero creo que hay una oportunidad única de aprovechar este momento y esta dinámica para una aceleración profunda de esta presencia del Estado en la totalidad del territorio. Y esta es una comisión básica para que esta tan antigua democracia latinoamericana sea una democracia verdaderamente inclusiva, una democracia sin asimetrías de poder, sea en ellas étnicas o de género, una democracia en que todos los colombianos asuman la misión de desarrollar la paz en este país admirable que está dando hoy al mundo una razón particularmente importante cuando vemos desafortunadamente tantos conflictos que se multiplican por todas partes. Quiero aquí una vez más afirmar mi profunda solidaridad con Colombia, con el pueblo colombiano y con la construcción de la paz en el país. La primera pregunta. Para la señorita EI, si me pueden dar un micrófono. Gracias. Secretario, buenas noches. Diana Coronada, Noticias de Resenia y Televisión. Usted acaba de decir algo muy importante, de hecho así comenzó la rueda de prensa diciendo que expresa preocupación sobre la escalada de violencia de él. Y también hizo un llamado a su representante para que siga precisamente colaborando con los diálogos. ¿De qué manera ese representante debe seguir colaborando con los diálogos? ¿Y esta es una advertencia para que el gobierno se vuelva a sentar con él en la mesa? Vamos a ver. Son los colombianos que tienen que definir la forma de solucionar sus problemas. El papel de Naciones Unidas es un papel de apoyo. Y lo que quiero decir es que nuestro representante especial está a la disposición de todas las entidades colombianas para cooperar en todo lo que sea necesario para ultrapasar esta situación de impasse. Número 2. Señor. Señor Secretario, muy buenas noches. Luis Jaime Costa de la Agencia de Noticias Reuters. Usted ayer en la presidencia de la República habló de la posibilidad de que las Naciones Unidas apoyen a Colombia para atender la migración y los temas humanitarios de los miles de venezolanos que están llegando a este país como consecuencia de la crisis económica, política y social en Venezuela. Concretamente, ¿cómo puede ayudar Naciones Unidas a Colombia en éxito? ¿Se ha pensado de pronto la posibilidad de establecer campos de refugiados, corredores humanitarios, llevar más personal de apoyo a Naciones Unidas, aumentar el presupuesto? ¿Cómo sería ese apoyo? Muchas gracias. En primer lugar, no creo que esteamos en una situación típica de refugio como definido en la Convención de 51, pero ya hoy creo que la CNUR y la Organización Internacional de Migraciones están cooperando activamente con el gobierno y naturalmente todo el sistema de Naciones Unidas está disponible para cooperar activamente con el gobierno para apoyar a las comunidades que en áreas que son relativamente pobres han demostrado una gran generosidad en acogida de los venezolanos, pero hay que apoyar naturalmente al gobierno para crear las condiciones que se apoye a las poblaciones venezolanas que llegaran y el apoyo a las comunidades locales sea compatible con las necesidades creadas por esta nueva situación. Naciones Unidas está al lado del gobierno colombiano, como hacemos en todas partes del mundo, para ayudar a superar este impacto sobre la sociedad y la economía colombiana. Pregunta siguiente. La señora ahí. Buenas tardes, Patricio de Noticias Uno. Iván Márquez, en el día de ayer, ha hecho una solicitud, dice una petición también, ya sea al Consejo de Seguridad o a la Asamblea General de las Naciones Unidas, para que le solicite a la Corte Internacional de Justicia a ver si tiene efectos o no la voluntariedad de la declaración bilateral del Estado. ¿Eso es posible? ¿Lo van a pensar o cómo es? El Secretario General de las Naciones Unidas no puede accionar la Corte Internacional de Justicia. Solo el Consejo de Seguridad podrá eventualmente tener... Pero este es un área en que el Secretario General no tiene ninguna capacidad de intervención. Pregunta siguiente, por favor. Secretario, muy buenas noches. José Miguel Polanco, Noticias Caracón. Quisiera preguntarle, ¿usted considera que lo que está pasando con el cumplimiento de este proceso de paz con las FARC y el gobierno, de pronto, puede ser, pues, acogido por el ELN para, precisamente, hacer todo ese tipo de actos violentos? Yo creo que la construcción de la paz no es divisible. La construcción de la paz, para mí, es un objetivo central del pueblo colombiano. Y la construcción de la paz tiene que ver con todo lo que pasa. Y lo creo que las razones de cada proceso tienen que ser utilizadas para hacer mejor en las etapas siguientes. Mi esperanza es que todos comprendan que hoy no hay ninguna justificación para que el conflicto armado continúe en Colombia. Y la última pregunta, por favor. ¿Se puede dar? Sí, se puede dar. Ah, ya, 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 ya. Bueno, dos, dos. Vamos a hacer las dos. Secretario, buenas noches. Pablo Granados de RedMás Noticias. El presidente Donald Trump hizo un recorte presupuestal en diciembre del año pasado de 285 millones de dólares a la ONU. ¿Esto afecta directamente al país? ¿Tiene alguna incidencia sobre nuestro territorio? Yo creo que usted se está refiriendo a las decisiones aún no tomadas en Estados Unidos sobre el financiamiento de la Agencia de Naciones Unidas para apoyar a refugiados palestinos. Como digo, porque en relación con la financiación del presupuesto regular de Naciones Unidas, la indicación que tenemos es que Estados Unidos van a cumplir la financiación regular de Naciones Unidas. Sobre lo que pasa con UNRWA, hay efectivamente en este momento una suspensión hasta ahora de las contribuciones y esperamos que el problema pueda ser, entre tanto, solucionado, pero aún no tenemos una información definitiva sobre lo que pasa. Yo creo que UNRWA desempeña un papel muy importante no solamente en la asistencia a las poblaciones palestinianas en los territorios donde están en refugio, pero también como un factor de estabilidad de que beneficie toda la región. Y la última, última. Muy buenas noches, señor secretario. Milagro Rollero en este Noticias. Mi pregunta tiene que ver con que siguieron algunos acuerdos o compromisos por parte del gobierno frente a las Naciones Unidas con respecto a solucionar las fallas que hay en las garantías de seguridad para los excombatientes de las FARC con respecto a la seguridad electoral, seguridad jurídica, económica y personal. El señor presidente de la República me ha firmado su compromiso muy claro para una muy rápida extensión de la capacidad de las fuerzas de seguridad para que estén presentes en todo el territorio nacional y sobre todo en las zonas donde hubo incrementos de violencia, amenazas en relación con las personalidades afectadas o importantes.